El polémico actor y político austriaco, Arnold Schwarzenegger, fue intervenido de manera urgente por una complicación cardíaca. La intervención consistió en reemplazarle una válvula aórtica con catéter que el actor tenía desde 1997. Arnold estuvo internado en el Hospital Cedar Sinai de Los Ángeles, California, donde se realizó la operación. Aunque el procedimiento estaba programado, durante su realización el actor tuvo complicaciones que terminaron en una cirugía de corazón abierto. El protagonista de la saga Terminator, padece un defecto congénito que es el responsable de que 21 años atrás le hayan puesto el catéter. Sin embargo, había permanecido estable y con buena salud. El procedimiento por el cual terminó en el hospital era sólo preventivo. De acuerdo con el medio TMZ, el actor se encuentra estable después de que tuviera dicha complicación. Arnold Schwarzenegger fue Mister Universo a los 20 años y luego encadenó 7 victorias en la competición de Mister Olimpia entre 1970 y 1980. Sigue siendo un icono de este deporte y ha escrito varios libros y artículos sobre su práctica. Ganó fama durante su debut en el cine con las películas de acción, de las cuales se volvió un ícono, sobre todo por su trabajo en Terminator. Fue el 38º gobernador de California durante dos periodos, 2003-2011. Es miembro activo del partido republicano y actualmente tiene 70 años. Actualmente sigue siendo un político activo y ha sido objeto de las cámaras por la oposición que tiene sobre el actual presidente Donald Trump. ¡Gracias!